y como ven les comento este error en mi ordenador apareció cuando mi batería se dañó y hasta que la reemplace al momento de iniciar el sistema siempre me va a aparecer esta alerta no y pero dice acá que puede solucionarlo con la configuración de la bios entonces nosotros lo que hacemos es vamos acá donde dice BIOS SETUP nos damos BIOS SETUP va a reiniciar el ordenador y va a ingresar a la BIOS en todas las modelos de las laptops Dell van a aparecer estos y entonces vamos con el cursor del mouse acá donde dice POST BEHAVIOR si POST damos esto desplegamos y damos mouse más y acá dice ADAPTER WARNINGS si ADAPTER WARNINGS como ves esto significa ENHABLE ADAPTER WARNINGS que es como una alerta del adaptable desactivas simplemente y le das a aplicar aplicas y listo sales y debería encender tu ordenador directamente sin aparecerte esa alerta fastidiosa ya está encendido ya está encendido listo solucionado eso era todo por hoy me despido gracias ya está encendido ya está encendido ya está encendido ya está encendido